¿Qué amor te ha creído? ¿Por qué no cansa ninguna recupación? Ya no sé si tu recuerdo de ti ya no sé por qué Tú no dirás que hasta los campos me preguntan cómo te Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Yo no sé si tu recuerdo de ti ya no regrese Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán No más seguro es que me quito y no me quito Y yo no sé si tu recuerdo de ti